Martín, nos encontramos en este lugar tan polémico en el coche, que ya lo conocen por el diario que hemos puesto en el canal muchas cosas, del ex candidato a concejal, el ex candidato a intendente, Constanzo, que fue presidente del puerto, y bueno, que ahora aparentemente quiere seguir teniendo algo que no es de él, ¿no? Este es un inmueble que fue comprado en subasta, en un expediente judicial. ¿Por quiebra de la empresa? Por quiebra de la empresa, en el que aparentemente fue inquilino en una época y pretende seguir quedándose en el inmueble, o sea, no pretende seguir quedándose, pretende entrar de vuelta al inmueble y bueno... ¿Sin tener, por supuesto, la propiedad? Sin tener ninguna, no, no tiene la propiedad, la propiedad es de Promotora Fiduciaria, que es la que... Son de Buenos Aires. Es una empresa de Buenos Aires, que es fiduciaria en un fideicomiso, y esa empresa es la que tiene la posesión por acta judicial desde el año 2008. A todo esto, bueno, vemos cómo está, que ha estado, por supuesto, abandonado. ¿Desde qué tiempo esto? ¿Cuándo quebró la empresa? ¿Que defalcó a mucha gente, muchas deudas? La verdad que no sabría decirte eso, pero... Pero bueno, 5 años, 6. Pero sí, cerrado desde el año 2007 aproximadamente. Bueno, 5 o 6 años, más o menos, lo que decíamos nosotros. A todo esto... Desde que nos dieron la posesión a nosotros. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes para poder modificar el lugar? ¿Cómo van a hacer? ¿Se van a quedar? La idea es ponerlo en valor y, bueno, ver qué inversión se puede realizar con esto. ¿Quieren invertir ustedes en el carne cochea? Sí. Eso es bueno, por lo menos una propiedad que está abandonada, que sea invertida y no usurpada, como ocurre en otros lados, ¿no? Aparentemente lo que estamos teniendo son intentos de usurpación. ¿Por parte de Costanzo? Aparentemente. Hay una denuncia en la fiscalía en la cual él estaría adentro del inmueble. O sea que... Y después ya se fue. Es increíble, o sea que quiere usurpar tu propiedad. Aparentemente. Ajá. Bueno, pero a todo esto, bueno, vamos a poner una buena onda. Ya hoy toma posesión. No, estamos haciendo trámites para terminar la inscripción registral del inmueble que fue comprado en subasta. Ajá. Entonces estamos haciendo trámites con el agrimensor para finalizar el trámite de inscripción nada más. Y hacer la escritura. Y hacer la escritura. En estas circunstancias es cuando nos encontramos con problemas con esta persona, Costanzo, que aparentemente estaría tratando de ingresar. Pero a todo esto lo que ustedes ahora en estos días van a venir gente para tratar de mejorar el lugar, acondicionarlo, para que se sienta más segura la gente del barrio y que no haya personas extrañas a querer también de vuelta, como decís vos, meterse adentro. Y hemos dado aviso a la policía para que estén atentos, para evitar que haya cualquier instrucción en el inmueble. O sea que va a estar atento a la policía si alguno otro quiere cambiar la saladura porque ustedes ya vinieron legalmente, como tiene que ser, como presentar los papeles. Nosotros hemos estado muchas veces, hemos hecho actas notariales en el inmueble, hemos dejado constancia de todo y bueno, hemos dado aviso a la policía para que en el futuro evitar que se repitan hechos de este tipo. Todo esto está bien manejado también por el Juzgado Civil y Comercial de Necochea, o sea que ya tanto era problemático. El Juzgado Civil y Comercial tramita la quiebra. Bien. El hecho de la intrusión... ¿La quiebra quién sería? ¿Costanzo estaba metido? No, Río Deseado. ¿Río Deseado? Río Deseado Anónimo. Ajá. El hecho de la intrusión está en una denuncia en la fiscalía en la que aparentemente un ex socio de él lo había encontrado dentro del inmueble a él y bueno, habían tenido un hecho de violencia entre ellos. Sí, sí, creo que se fueron las manos. No, 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 yo soy testigo de eso, así que no te preocupes, eso lo puedo agregar yo porque es conocimiento de causa. Pero a todo esto, bueno, le decimos a la gente que se quede tranquilo, que va a haber gente de Buenos Aires trabajando en el lugar, que no se preocupen y que bueno, si ven a alguien que sea conocido, que avisan a la comisaría porque los dueños son... No, desconocido o desconocido para el inmueble, ¿no? Está bien. No, no, pero siempre ha habido gente muy conocida cerca del inmueble y no gente que por ahí viene a trabajar para mejorar la ciudad de Necochea que es lo que hace falta. Bueno, muchas gracias y disculpamos que nos hemos conocido en este momento y bueno, espero que vengan pronto, no solamente a veranear por ahí, sino a trabajar y a proyectar algo lindo en Necochea. Encantada la vida, mucho gusto.